Los políticos van de una posición a otra pese a no cumplir sus promesas a los ciudadanos. Es más fuerte la búsqueda del poder por el poder que llegar a cargos que permitan la toma de decisiones para impulsar el desarrollo de un municipio, de un estado o de una nación. Ahora pareciera que la mayoría de quienes hacen política solo tienen en mente metas y compromisos de grupo o individuales, alejándose de uno de los objetivos fundamentales de la política, que es la de garantizar el bien común de una sociedad. Por ello, vemos que no es tan importante dotar de medicamentos a los menores de edad enfermos de cáncer, como sí lo es, proporcionar apoyos económicos a los adultos mayores. Son muchos más los adultos mayores y sobre todo ellos pueden votar. La política está perdiendo su espíritu y al mismo tiempo los partidos políticos se desgastan cada vez más. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto.